Bueno Sonia, ¿sabés que estamos en este bar tradicional de pleno centro de la ciudad de Rosario? Como te contaba hoy Santa Fe y Sarmiento, muchísima gente, muchísimo despliegue porque hoy vamos a recordar que es el aniversario del fallecimiento del negro Roberto Fontana Rosa donde hay muchas de las personas que están acá para recordarlos Mesa de los Galanes, amigos, programas de radio, gente que lo vino a ver Bueno, simplemente pedirte una reflexión que tenga que ver con estos 10 años en Rosario sin el negro, un ícono nuestro Reflexión, wow, es palabra muy fuerte No, el negro, un amigo, un amigo que sigue estando entre nosotros y en el recuerdo de siempre, de las anécdotas de la mesa de café pero creo que el negro una de las cosas que siempre me llamó más la atención era su simpleza El don de tener sentido común y ser una persona muy simple Gracias, señor No, a ustedes, chau Ahí Pitufo Fernández, contando un poco de lo que se siente por él y bueno, los que se quieran sumar a este día especial Hoy este bar está repleto de gente, muchos recuerdos, por supuesto y si te parece, Cristian, se puede dar vuelta nos quedamos con la imagen del negro, en este caso allá en el buzón ¿Lo ven a lo lejos? Exacto Bueno, y después, a lo mejor en la primera edición de Telefé Noticias el informe con este recuerdo de los 10 años del negro Roberto Fontana Rossa Y mañana en el Día del Amigo lo vamos a pasar también a la mañana para recordarlo en un día tan especial para él, el Día del Amigo Gracias, Belencita Nos vemos Chau Hasta mañana y gracias a todos ustedes, como siempre, por acompañarnos Mañana, 7 de la mañana Nos encontramos acá En el Acerio Directo Tempranito Chau, hasta mañana